Pero con esto cierro para que no crea que es un tema de obcecación, sino es un tema de tratar de comprender. Sinopharm y Pfizer, ¿eso quiere decir que con esos dos registros ya podrían los privados, por ejemplo, adquirir esas vacunas? El único problema es que Pfizer no le está viniendo a los privados. Sinopharm tampoco. Sinopharm tampoco. Tampoco. Entonces, por el momento, digamos, no existe esa posibilidad, pero no es que el gobierno esté prohibiendo. Lo que queremos es, por las razones que usted dijo antes, equidad, velocidad, es decir, lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene no se vacune. Eso es lo que no queremos. Pero ¿qué pasa con un trabajador que no tiene dinero él, pero tiene un jefe que sí lo tiene para poder vacunarlo? Bueno, ¿y qué pasa? Esa persona es más o menos importante que un trabajador independiente que tiene la misma necesidad que él, con un informal que tiene la misma necesidad de ese trabajador, por tener la suerte de estar empleado en un empleo formal y tener un trabajador, ese tiene más derecho que una persona que está trabajando, del punto de vista de equidad, del punto de vista de no discriminación, lo que tiene que hacerse es un padrón universal. Esa es la filosofía en general. Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso y toda la prioridad, bienvenidos. Pero durante el tiempo, siendo realistas, usted me preguntó a qué había de que poner los pies en la tierra. En estos cinco meses, realmente, con la escasez mundial de vacunas que hay, con el esfuerzo enorme que hemos hecho para lograr conseguir esas 48.241.000 dosis que hemos hecho hasta el momento, en los próximos cinco meses veo extremadamente difícil que los plazos de negociación lleguen a concretar y además con la seguridad que se tenga, porque no es que yo compro la vacuna y la aplico, ¿quién me garantiza? Dije, mí podrá haber hecho todas las abriguaciones del caso, pero nosotros tenemos a la Contraloría al lado que está garantizando el proceso. Habría que ver qué sector privado tendría el equivalente de una Contraloría rigurosa que está haciendo control concurrente para que se vea que se aplica de manera correcta y con equidad.